José Antonio Rodríguez, estoy tratando de rescatarlo y de volverlo al estado en que estaba cuando Joaquín Balaguer gobernaba. Mario Bonetti, actual gobernador del Faro a Colón, fue juramentado en febrero del 2013 y afirma que se ha encontrado con diversos problemas que afectan el correcto funcionamiento del mausoleo de Cristóbal Colón. El agua, la luz de la corporación viene solamente tres horas al día. Aquí en este momento cuando usted llega no hay energía eléctrica, luego tenemos el abandono de la parte verde. Y es que los extensos jardines que rodean el Faro a Colón parecen que llevan meses sin podar. Esto a pesar de que según la nómina de empleados fijos de abril de este año del Ministerio de Cultura, el Faro a Colón cuenta con 11 jardineros. Son personas que ganan 5.400 pesos, que trabajan con la mano, que no tienen guantes para trabajar, que no tienen una máquina, que no tienen lo que llaman el primer, este moderno aparato de cortar la grama. Entre la maleza encontramos hasta preservativos usados, lo que evidencia el descuido de esta área verde que debería servir como un parque para que turistas y ciudadanos compartan en familia. Yo le estoy pidiendo colaboración a la CAS para que restaure las tuberías del agua que había antes para los reguetes de agua, para que la zona verde en los tiempos que no hay lluvia pueda mantenerse y poder sembrar plantas y flores. Pero Bonetti explica que la CAS aún no ha respondido a su llamado y afirma que ha tocado varias puertas en busca de ayuda sin éxito. Yo pido ayuda no para mí, sino para una institución estatal. Después del altar de la patria, oiga bien, el altar de la patria, que es un símbolo del Estado Dominicano. Después de la catedral y después de la Universidad de Santo Domingo, hoy autónoma, el Faro a Colón es el cuarto monumento en importancia nacional. Asegura que ha tenido que pedir ayuda hasta para cambiar la desteñida y rota bandera nacional que encontró ondeando en la entrada del Faro cuando tomó posesión. Yo tengo que estar pidiendo ayuda a la gente para esa bandera que está allá afuera. Esa fue una donación de Juan Daniel Balcácer, el muy meritorio historiador dominicano. Al mostrarnos una majestuosa foto de cómo se veía el Faro en sus inicios, Bonetti lamenta que las fuentes que se encuentran en los jardines del Faro tienen años sin funcionar. Mire, qué belleza eso, mire, eso está roto. Se robaron hasta los motores eléctricos que surtían agua a las fuentes. Entonces, restaurar eso, a ver si la casa lo quiere hacer. Y luego poner en algunos lugares aquí, muchos paraguitas con cafetería, para que la gente pueda tomar un cerveza, pueda tomar té, café, una heladería fina, no cosa barata. Y eso incrementaría entonces la visita de dominicanos y extranjeros. Los motores de estas fuentes no han sido los únicos objetos robados en el Faro a Colón, que ha sido víctima del saqueo de malhechores en múltiples ocasiones. Esas lámparas las mandó hacer Joaquín Balaguer en España. Eso es de cobre chileno puro y de un vidrio prelaminado, tallado, para esas lámparas. Se han robado 50 en los tiempos de abandono del Faro. El último robo fue perpetuado el mismo día en que Bonetti asumió el cargo de gobernador del Faro. El último robo que me hicieron de siete lámparas, pude recuperar cuatro con la ayuda de la policía, que ha sido muy eficiente la policía. Aunque la policía atrapó a los sospechosos de este robo, el gobernador indica que no pudo someterlos a la justicia. Yo quise someter a esos ladrones a la justicia, convertirme yo mismo en mi condición de gobernador en parte civil, pero no me lo aprobaron el ministerio. Yo lo lamento mucho. Eso hubiera sido, estatuir un ejemplo, que los ladrones sepan que ahora adelante cuando los cojamos va a la cárcel. Ya están sueltos todos. Dice sentirse con las manos atadas, pues a pesar de ser el gobernador en turno del Faro a Colón, se queja de que no tiene potestad para hacer lo necesario para mejorar las condiciones de este monumento. Muy frustrado porque no tengo poder para hacer nada o para hacer muy poco. Para darle una entrevista a usted, tengo poder. Para otras cosas no lo tengo. No tengo autorización. Bonetti también lamenta que hace más de un año que no se encienden los 251 faroles que proyectan una inmensa cruz, símbolo de la llegada del cristianismo al nuevo mundo luego del descubrimiento. No, primero la cruz está dañada, todos los faros. Mire lo que dice ahí, en ese afiche dice Faro a Colón, el monumento luz más grande del mundo, y es cierto, pero ahora no tenemos luces porque ya las lámparas están obsoletas y no se invierte en restaurarlas. Yo no lo puedo hacer, yo no tengo capacidad financiera. No porque yo no, el faro lo produce, sino que yo no tengo autorización para gastar ese dinero. Tengo que pedir permiso al ministerio. A pesar de que no encienden las luces del faro y solo reciben energía eléctrica aproximadamente tres horas diarias, el gobernador asegura que reciben una millonaria factura de luz. Aquí llegó una factura de 3 millones 500 mil pesos al año. 3 millones 500 mil pesos. Y de esa factura, el faro consume tal vez, tal vez al año, un millón supongo yo, de pesos al año, tal vez. Aunque por dentro el museo parece estar limpio, la obscuridad impide a los turistas apreciar con detenimiento las exposiciones de ese museo. Los turistas no pasan de la planta baja, mientras que en la parte, en la segunda parte, en la segunda planta y en la tercera, hay otras exhibiciones que estuvieron cerradas, oiga bien, estuvieron cerradas más de 10 años y yo las abrí cuando llegué aquí. Según Bonetti, las exposiciones de las plantas superiores fueron cerradas por falta de iluminación. Decían que se quemaron los bombillos, entonces la sala estaba oscura, no se compraron nuevas bombillas y entonces al estar oscura, no podía haber un guía turístico ahí, un guía de sala que le digan, mire esto, tal cosa. Y entonces, al no haber una guía, cerraron las palas. Pero cuando no hay energía eléctrica, los pasillos de las exposiciones de la primera planta también lucen oscuros y solo reciben la iluminación de los rayos del sol que permea por las pocas ventanas que abren para que circule la brisa y entre la luz. No se pierdan la segunda parte de este reporte. ¿Cuánto genera este monumento? ¿Cuál es el presupuesto y la nómina del Faro a Colón? Y los planes para mejorar sus condiciones. Espere todo esto y más después de la pausa. Gracias por continuar con NCDN Investiga y la segunda parte del reporte especial sobre el mal estado de algunos museos como el Faro a Colón. Según el gobernador del Faro a Colón, este museo recauda cerca de 500 mil pesos mensuales por los turistas que lo visitan. Aunque tiene planes para mejorar la situación de la energía eléctrica y hacerlo un lugar más atractivo, dice que no tiene la potestad para hacerlo. Cada día decenas de turistas visitan el Faro a Colón declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, el gobernador Mario Bonetti admite que ha disminuido el número de turistas norteamericanos y alemanes que llegan a ese museo. Ya al Faro no vienen los turistas americanos y alemanes como antes. Como esto cayó en desuso, los guías turísticos dicen no vale la pena, vamos a llevarlos a la zona colonial. Bonetti afirma que actualmente los rusos son los turistas que más visitan el Faro a Colón. Y aportan alrededor de 400, 500 mil pesos mensuales al fisco dominicano. Si no hubiera turismo ruso, esto se cerraría. Actualmente en Boletería, un adulto paga 100 pesos para entrar al Faro, los escolares con identificación pagan 20 pesos, y los niños menores de 7 años entran de manera gratuita. Se podría cobrar 200 si se mejorara la sala de exhibición que están obsoletas. Eso yo lo digo y no lo debería decir, pero lo digo, las exhibiciones que están ahí están obsoletas. Esto era bueno hasta el 1992 cuando se inauguró el Faro. Está muy bien. Pero ya, entre tanto, el Internet ya es dueño del mundo, todo el mundo ve lo que quiere en Internet. Las condiciones precarias y el descuido existente en el Faro a Colón, incluyendo la falta de energía eléctrica, son motivo de queja para los extranjeros que visitan este monumento. Sí, sí. Las guías turísticas me lo dicen, de que a veces se dicen, se quejan porque hay cosas feas, porque falta aquello. Antes se quejaban porque no había luz. Los robos de piezas en el museo no han sido los únicos hechos que han ocurrido en el Faro a Colón. Tanto turistas como empleados han sido víctimas de la delincuencia cerca de la entrada. Se la acercó un hombre, le pegó una pistola y le dijo, dame el celular o te mato. Ella le dio el celular y cuando le dijo, no grites ni vuelvas la cara para mí, hacia mí, que está ahí parada. Y se fuye. Atracando, robando prendas y haciendo más cosas delictivas, que no es, por lo menos, atracan a una persona, se van, lo hieren también, y así por el estilo. Por eso han tenido que doblar la seguridad con la ayuda de oficiales de la Marina de Guerra. Hay marinos aquí, ahora gracias a la Marina que se ha portado muy bien con el Faro, tenemos una gran cantidad de vigilantes. Eso lo paga también el Ministerio. Ponetti dice desconocer el presupuesto que está designado por el Ministerio de Cultura para este museo. El Ministerio paga los sueldos de los contratados, yo no sé cuánto hacemos, los contratados por el Ministerio, no sé cuánto hacen, pero la suma es inferior a lo que mandamos. Tampoco conoce el número exacto de empleados que tiene bajo su mando. ¿Y cuántos empleados tiene en Paro? Tiene como 80 y pico, no sé bien, anda entre los 60 y los 80 en total. Sin embargo, al realizar un análisis a la nómina de sueldos de empleados fijos correspondiente al mes de abril de este año, publicada en el portal del Ministerio de Cultura, contamos un total de 97 empleados destinados al Faro a Colón. Esto sin incluir los puestos de gobernador y vicegobernador del Faro a Colón. Yo no hice la nómina, no sé, ni le he consultado tampoco. En la nómina del Ministerio de Cultura nos llamó la atención que el gobernador Mario Bonetti no figura entre los empleados. En la nómina nosotros no encontramos su nombre, no lo encontramos en la nómina. ¿Cuánto gana usted? ¿Cuánto gana usted? 53 mil pesos. Aunque Bonetti no conoce el número exacto de empleados a su disposición, asegura que todos son necesarios para poder cuidar de esta gran estructura que se construyó con una inversión cercana a los 100 millones de dólares. ¿Y por qué se necesitan tantos empleados? Porque tiene que haber vigilancia en la sala para cuidar las exposiciones porque hay piezas muy valiosas. Tiene que haber un grupo de guías turísticos porque tiene que haber una guía. Entonces, tiene que haber el personal de apoyo en las oficinas para toda la correspondencia que se hace y se escribe, ¿verdad? En la nómina pudimos identificar la existencia de 10 empleadas bajo el cargo de secretarias en distintas áreas y con distintos sueldos. En total suman 84 mil 104 pesos con 47 centavos mensuales. Sin embargo, Bonetti afirma que esa información no está correcta. No, ya no hay 10 secretarias. Es una información antigua. Ya no hay 10 secretarias. Por lo menos en abril de este año habían 10 secretarias. No, yo no lo puse eso en la internet. Yo tengo una secretaria el administrativo tiene un ayudante y tal vez le llaman secretaria al personal femenino que trabaja aquí pero no en calidad de secretaria. Con absoluta seguridad y usted puede mismo al salir de ahí hacer una encuesta y preguntar ¿quién aquí es secretaria? Yo tengo una y allá arriba el administrativo tiene otra. También nos llamó la atención encontrar 20 empleadas ejerciendo el cargo de conserje. La mayoría cobrando un sueldo mínimo del Estado. equivalente a 5.117 pesos con 50 centavos mensuales. Para costear estas 20 empleadas del Faro el Ministerio invierte 105.409 pesos con 50 centavos cada mes. No hay 20 conserjes. Serán las serán las las guías de sala las mujeres que están en las salas esperando que llegue un visitante y darle una explicación será eso. Según la nómina del Ministerio de Cultura el Faro a Colón cuenta con 11 jardineros que le cuestan al Estado 74.233 pesos con 50 centavos mensualmente. Sin embargo la maleza en los jardines que rodean el Faro sigue creciendo y desluciendo este monumento nacional. Mira ese pico ahí los jardineros que tenemos en el Faro trabajan con la mano pelada y un pico viejo y ganan 5 mil 400 pesos el presidente Medina ha dicho que con esos salarios se supera el hambre yo espero que cuando el presidente Medina quiera superar en parte el hambre del pueblo dominicano comience por aquí porque con 5 mil 500 pesos no hay nada y además de eso trabajan con la mano yo ahora he decidido comprar guantes guantes de trabajo con los dineros con la caja chica aunque Bonetti entiende que esa nómina publicada en la página del ministerio de cultura no está actualizada y probablemente no tenga los cargos reales de cada empleado afirma que a pesar de ser el gobernador del Faro él no puede hacer ningún cambio en el área de recursos humanos o sea yo no puedo ni contratar ni cancelar a nadie también tengo las manos tratadas en ese aspecto a pesar de que el Faro Colón recauda cerca de medio millón de pesos mensuales por los turistas que reciben Bonetti expresó su frustración porque no puede disponer de ese dinero para hacer las mejoras necesarias en el museo yo puedo disponer hasta cierta suma sin pedir permiso si pasa por ejemplo de 30 o 40 mil pesos así creo que es tengo que mandar una solicitud de permiso allá y mandar y decir para qué asegura que tiene propuestas para solucionar el problema energético del Faro instalando paneles solares pero no tiene la manera de financiarlo y necesita la aprobación del ministerio para poder llevarlo a cabo el ministro está tratando de conseguir que le ponga un sistema de 24 horas yo estoy en contra de eso porque la solución son los paneles solares los paneles solares no fallan no se apagan no aumenta el valor de la energía también espera poder restaurar las fuentes de agua y los jardines que rodean el Faro a Colón que yo llegué con mucho impulso como cuando uno avienta una vejiga y la suerte y cuando sale el aire cae al suelo y está triste y así estoy yo solo en nómina para los empleados del Faro a Colón el ministerio de cultura destina 914.628 pesos mensuales sin embargo el no contar con un presupuesto para poder realizar las inversiones necesarias para remozar el Faro puede condenar a este monumento a que continúe descuidado y en el olvido lamentablemente no hemos podido hablar con el ministro de cultura sobre el futuro del Faro a Colón y los problemas que presenta actualmente además queda la interrogante sobre la nómina de este ministerio que a pesar de estar colgada en el portal de manera transparente aparentemente no está actualizada y no está organizada de una manera lógica pues todos los empleados están dispersos sin ningún orden por cargos ni por la institución a la que